La monumental pitada al himno en la final de la Copa del Rey ha vuelto a encender el debate entre la política y el deporte. Mientras el Gobierno se apresuró a emitir un comunicado de condena en el que anunciaba la reunión de este lunes de la Comisión Antiviolencia y que podrá haber sanciones, el presidente de la Generalitat pedía al Ejecutivo que reconsiderase su postura. El presidente del FC Barcelona por su parte ha restado importancia a la actitud de la grada afirmando que cada uno ha expresado lo que sentía. El Ejecutivo ha convocado a la Comisión para denunciar las actuaciones inconvenientes y en su caso proponer las sanciones que fueran procedentes en aplicación de la vigente legislación, cuyos principios deben ser preservados, tal y como se había indicado ya a los presidentes de la Real Federación Española de Fútbol y de los clubes participantes en la final. En este sentido, el Gobierno ha condenado los ataques contra los símbolos que representan al conjunto de los españoles, a la democracia que los ampara y a la convivencia que comparten, y considera que cualquier muestra o manifestación de intolerancia es siempre reprochable. Asimismo, el Ejecutivo ha defendido que las cuestiones ideológicas o políticas no deben interferir el normal desarrollo de los acontecimientos sociales, culturales y deportivos, y aprovechar un encuentro de fútbol para escenificar una protesta de carácter político. Dice, es una falta de respeto para este deporte. Este mismo lunes se reúne la Comisión Antiviolencia para proponer las sanciones que procedan, sanciones que serán, en todo caso, económicas, y que tendrán que ser determinadas por el Comité de Competición de la Federación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!